Los rayos de luz entran al ojo a través de la córnea, la pupila y los lentes. Estos rayos se enfocan en la retina, un tejido sensible a la luz que reviste el fondo del ojo. La retina, a través del nervio óptico, envía señales al cerebro, donde son interpretadas como las imágenes que vemos. El 70% del poder de enfoque del ojo proviene de la córnea. Cuando las personas no pueden ver bien, con frecuencia se debe a un error refractivo. Los cuatro tipos principales son miopía, ver mal de lejos, hiperopía, ver mal de cerca, astigmatismo, presbiopía. Las personas con errores refractivos pueden tener una o varias de estas condiciones. La miopía o ver mal de lejos ocurre cuando la distancia entre la córnea y la retina es muy larga. Los rayos de luz que entran al ojo se enfocan en el frente de la retina, causando que la imagen que llega a la retina sea borrosa. La hiperopía o ver mal de cerca ocurre cuando la distancia entre la córnea y la retina es muy corta. Los rayos de luz que entran al ojo aún no se han enfocado cuando llegan a la retina, así que la imagen también es borrosa. El astigmatismo es una condición en la que la córnea tiene una curvatura irregular. Una córnea con la misma curvatura en todas direcciones tiene la forma de una pelota de básquet, mientras que una con astigmatismo tiene más curvatura en una dirección que en la otra como una pelota de fútbol americano. La luz que pasa por esta córnea irregular no se enfoca adecuadamente en la retina. La presbiopía es una condición normal asociada con la edad que causa problemas con la visión de cerca. Cuando se es joven, los lentes en los ojos son flexibles y cambian fácilmente el enfoque entre objetos cercanos y lejanos. Con la edad, esta flexibilidad disminuye gradualmente. Como a los 40 años de edad, muchas personas empiezan a necesitar antiojos de corrección para leer.